Amigos, a veces quisiera compartirles cosas más divertidas, pero la realidad es que soy una persona común y corriente, que trabaja 8 horas al día, que estoy 10 horas al día en la computadora y bueno, de repente no es como tan divertido grabarme ahí, pero siempre trato como de compartirles las cosas positivas de mi vida o los tips que me han ayudado, etc. Y justo hoy estaba escuchando un podcast que habla sobre la diferencia entre interés y compromiso en los objetivos de tu vida y la verdad es que me gustó muchísimo y quería compartírselo. Hay muchas cosas que nosotros queremos o decimos que queremos, pero tenemos que tener muy claro nuestra mente si en realidad solo estamos interesados o si en realidad estamos comprometidos, porque hay un mundo de diferencia entre las dos cosas. Lo que faltó decir en el podcast que me hubiera gustado es no está mal que solo estés interesado en ciertas cosas, lo único que a veces está mal es que tú te engañes y te digas, ay no, la verdad es que sí estoy súper comprometido, la verdad es que sí quiero lograrlo, etc. Y no hagas nada al respecto. Y no solo que tú te engañes, sino que engañes a los demás o hagas a los demás perder su tiempo. Por ejemplo, si vas al gimnasio y tienes un entrenador personal o hay alguien que te está ayudando y tú le dices, no, es que la verdad sí quiero bajar de peso, necesito que me ayudes y le quitas su tiempo, etc. Pero no te presentas, no eres constante, etc. Entonces a lo que voy es simplemente pongan sus objetivos claros en su mente y en realidad piensen si van a estar comprometidos o no. Y no vayan a involucrar a nadie más si es que no lo van a estar. Y como les dije, no está mal, hay cosas por ejemplo que yo quiero hacer y tengo muchísimo interés, pero en este momento ya sea por tiempo, trabajo, economía, etc. No lo puedo cumplir, pero bueno, sé que tengo un plazo y después de ese plazo me voy a comprometer al 100%. Entonces bueno, esa es mi reflexión del día y quería compartirlo. Entonces ustedes están comprometidos o interesados.